Bien. Quisiera hoy llegar a un punto muy importante, a que cada uno de nosotros que estamos escuchando o viendo esta prédica, podamos llegar a examinar nuestras vidas. Escucha bien lo que estoy diciendo. Examinar nuestras vidas si somos verdaderamente pastoreados o guiados por el gran pastor que es Dios. Al final de este sermón, de esta prédica, eso es lo que yo necesito que realicemos cada uno de nosotros. Examinar de verdad profundamente si estoy siendo guiado por Dios, si estoy siendo pastoreado por él, por Jesús. ¿Cómo estoy yo caminando al lado de él? ¿Estoy en realidad caminando al lado del maestro, al lado de mi pastor o sencillamente ya estoy llevando mi propio rumbo, mi propia dirección? Al decir que Dios es mi pastor. Entiendo lo que eso implica o lo que eso quiere decir. Otra de las cosas que también quisiera desarrollar es, ¿he permitido realmente o estoy permitiendo que Dios guíe mi vida? ¿Has permitido realmente que Dios guíe tu vida? ¿O tengo el propio control de mi vida? Y una última pregunta es, ¿a qué se refiere David al decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará? Y estas palabras que acabo de decir, obviamente, aparecen en el texto de Salmos capítulo 23, un Salmo muy conocido por todos nosotros, y quiero que vayamos para que podamos leer, vayamos al texto, y que juntos podamos leer esta palabra. Si tienes Biblia en tu casa, puedes abrir en el texto de Salmos capítulo 23, un Salmo bien conocido, quizás tienes de memoria este Salmo, y dice de esta manera, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Quién no tiene de memoria este texto bíblico de David? Es un poema, es una poesía, es una canción que David escribe describiendo lo que significa para él Dios. David fue pastor de ovejas, como nosotros sabemos, antes de ser rey de Israel, él fue pastor de ovejas y por tanto él sabe lo que está diciendo. Él entiende perfectamente qué significa ser guiado por un pastor. Y él hace en este texto, en esta poesía, una comparación, una analogía. Él dice que él ve a Dios como un pastor. Y entonces David, como fue un pastor, comprende perfectamente qué significa que Dios sea su pastor. Por eso he titulado el mensaje de hoy, Soy oveja del pastor. Es una pregunta que hago. ¿Soy oveja del pastor? O te hago directamente la pregunta, ¿eres la oveja del pastor? Porque cuando hablo del pastor, no estoy hablando de mi persona, estoy hablando del pastor de los pastores. Estoy hablando de Dios, estoy hablando de Jesús. ¿Realmente eres oveja del pastor? Entonces, de esta manera, David está describiendo a Dios como su pastor. Como su guía. Y comienza diciendo, Jehová es mi pastor. ¿Pero qué significa en primer lugar la palabra pastor? O el oficio pastor. Si nosotros vamos a la Biblia, vamos a ver que desde Génesis, uno de los primeros trabajos del hombre, en caso de Abel, era pastorear ganado, era pastorear las ovejas. Por tanto, el oficio del pastor es un oficio de hace muchos miles de años atrás. Uno de los primeros oficios en esta tierra. Pastor, en otras palabras, significa alguien que guía, guía, alguien que cuida, alguien que protege, alguien que alimenta, en este caso como oficio, al ganado, a las ovejas. El pastor no es pastor si no tiene ovejas. El pastor directamente está relacionado con las ovejas. Y viene de la palabra pasto, hierba. Porque es una persona que apacienta las ovejas. Es una persona que guía las ovejas. Y vemos que a lo largo de las Escrituras, en caso de Abraham, Moisés, y muchos otros, el mismo David, fueron pastores. Personas que dirigían, digamos, su propio ganado, o ganado de otras personas, en caso de Moisés, de su suegro, en caso de David, de su padre de Isaí, cuidaban ovejas. Eran pastores. Y entonces, en la Biblia, era un oficio, al principio, altamente calificado, pero que, poco a poco, empieza, de alguna manera, también, a bajar la posición, por decirlo así. Ya no era tan importante, en los tiempos, por ejemplo, de Jesús, cuando aparecen los ángeles a los pastores. Tenían un trabajo duro los pastores. Temprano comenzaba la labor de ellos que llevaban a las ovejas a buscar mejores pastos, mejores fuentes de agua. Y tenían que caminar muchos kilómetros los pastores dirigiendo a las ovejas. a veces caminaban en medio de las ovejas, a veces detrás de las ovejas, a veces al frente de las ovejas o delante. Y buscaba el pastor mejores lugares. Era el trabajo del pastor darle hierba verde, darle pastos a esas ovejas que estaban bajo su responsabilidad. El trabajo del pastor también era cuidar a estas ovejas, era cuidar de animales salvajes, de lobos, de osos, de animales que, de alguna manera, las ovejas eran sus presas o su comida, imagínense. Entonces, también tenía ese trabajo el pastor de cuidar al rebaño, de proteger al rebaño. Y cuando terminaban sus labores, dice la cultura, pues, de donde viene el pastoreo, también se contaban cuántas ovejas tenían en el redil, si estaban completas las ovejas. ¿Se acuerda en el Nuevo Testamento cuando Jesús habla de una parábola de las 100 ovejas y una oveja se perdió? Porque llegaron a contar las ovejas, eran 100, pero había 99 y la labor del pastor es buscar a esa oveja perdida. Los pastores en la época de la antigüedad también eran personas solitarias, por lo tanto, ellos cargaban flautas y tocaban la flauta en su soledad porque era un trabajo solitario, aislado, lejos de la sociedad muchas veces y a veces tienen que desvelarse por las inclemencias del tiempo, ¿se acuerdan del tiempo de Jesús cuando aparecieron los ángeles? Era de noche y los pastores estaban afuera cuidando de noche todavía a las ovejas. Era un trabajo, es un trabajo duro pastorear. Es la persona que cuida, que protege, que alimenta, es la persona que guía a las ovejas. De eso habla entonces esta analogía al decir David, Jehová es mi pastor porque David sabe cuál es la función o el oficio de un pastor. Entonces como que de alguna manera Dios hacia nosotros tiene por decirlo así esa labor de cuidarnos, de protegernos, de guardarnos de todo, de toda cosa mala, de alimentarnos. Por eso en este poema, en esta poema o en este poema Dios es representado como pastor. David hace una especie de una analogía o comparación del cuidado y de la guianza que Dios tiene de nosotros. Dios de alguna manera es presentado en Salmo 23 como el verdadero pastor, como el pastor que no falla, el pastor fiel, el pastor por excelencia, el pastor que cuida y dirige nuestras vidas, como el que conoce los buenos lugares por donde debemos de transitar en esta vida. Dios conoce donde hay verdaderos pastos, donde hay ese lugar donde fluye agua que nosotros necesitamos para saciar nuestra sed. Dios conoce nuestras vidas, Dios conoce también por donde debemos de caminar, qué decisiones debemos de tomar. El que está atento es representado Dios como pastor, el que está atento de nuestras vidas a cada momento como alguien que nos cuida y nos protege de los peligros. Pero el problema es que solamente el hombre llega a ver a Dios de esta manera como su protector, como su guiador, como su sustentador, alguien que le da alimento y cuando amanece lo primero en el desayuno que dices gracias señor por la comida, porque es la noción, es la mentalidad o el concepto que tiene la persona o el creyente que Dios es quien me alimenta y cuando se encuentra en peligro señor guárdame porque Dios es su protector pero de ahí ya no tenemos más noción acerca de Dios Dios sencillamente para muchos es su protector es alguien que bendice es alguien que tiene la obligación de guardarnos de guiarnos de protegernos de todo mal de todo peligro es el concepto que muchas personas tienen acerca de Dios ahora al llegar hasta este punto David no está diciendo que Dios tiene ese trabajo hacia nosotros porque tenemos que ver muchas cosas más en el transcurso de este mes pero él está diciendo Jehová es mi pastor entonces Dios es como un pastor Dios como es un pastor alguien que cuida alguien que protege es verdad alguien que bendice esto es así porque Dios nos quiere ver bendecidos Dios nos quiere guardar de todo mal eso es verdad pero solamente Dios hace esto hacia nosotros o eso hacia nosotros nada más no hay muchas cosas más y sigue diciendo Jehová es mi pastor ahí cambia el asunto en segundo lugar entonces vemos que David dice que Jehová es su pastor y cuando David dice Jehová es mi pastor automáticamente él está diciendo yo soy su oveja aunque no lo dice aquí cuando él dice Jehová es mi pastor él está diciendo yo soy su oveja entonces él se considera como oveja del pastor habla de algo que es personal podemos decir algo posesivo él dice Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor Jehová es mío Jehová es mi pastor hay que entender esta palabra habla de un pastor personal también como que David ha tomado la decisión de poner en las manos de Dios su vida para que Dios sea su guía o sea sea su pastor David ha tomado la decisión que Dios en realidad sea su pastor y no otras personas y no otro tipo de pensamientos reyes etcétera sino que él ha tomado la decisión que Dios mismo sea su pastor y él sea su oveja entonces es una decisión personal pero a la vez que conlleva un acuerdo entre dos personas yo y Dios que luego se transforma en Dios y yo pero la pregunta que hago también en esta mañana pero quien toma la decisión acerca de esto nosotros tomamos la decisión de que Dios sea nuestro pastor o Dios ha tomado la decisión de pastorearnos o de dirigirnos quien escoge a quien si vemos las escrituras dice la biblia que Dios nos escogió antes de la fundación de este mundo que Dios nos escogió de antemano él nos predestinó dice la biblia claro Jesucristo vino a esta tierra para buscarnos para rescatarnos del pecado él vino para todo el mundo pero es la decisión de cada uno de nosotros si tomamos esa decisión de poder aceptar lo que Jesús vino a darnos él vino a la tierra para ser nuestro pastor para ser nuestro guía pero en realidad nosotros estamos aceptando que él sea nuestro pastor a pesar de que Dios ya tomó la decisión de guiarnos de pastorearnos pero también en la decisión de nosotros decirle a él sí señor quiero que tú seas mi pastor porque nosotros no somos sencillamente o simplemente ovejas o animales por decirlo así un ganado donde no tienen toma de decisiones el dueño de ese ganado pone a un pastor para que guía a sus ovejas y los animales no pueden tomar esas decisiones pero usted y yo no somos cualquier oveja somos personas pensantes somos personas sabias inteligentes tomamos decisiones propias tomamos decisiones personales hoy estás conectado viendo esta predicación nadie te obligó tomaste una decisión personal porque eso es lo que distingue del hombre a los animales nosotros tenemos o sea uso de razón entonces al Dios venir a este mundo y poder decirnos yo quiero ser el guía de ustedes pastor de ustedes pero depende de cada uno de nosotros usando por una parte esa razón y por otra parte esa fe llegamos entonces a escoger si Dios de verdad va a ser nuestro guía pero David aquí dice yo he tomado la decisión de que Jehová de que Dios sea mi guía amén de que Dios sea mi pastor de que Jehová sea mi pastor yo he tomado esa decisión y cuál es la decisión que tú has tomado también en tu vida quien te está guiando quien te está dirigiendo en medio de un mundo tan peligroso tan pecador que estamos viviendo en medio de un mundo que está tan perdido tan cegado por el pecado quien nos está dirigiendo amados hermanos amigos que me escuchan en esta mañana cuando aceptamos a Cristo tomamos la decisión de ser pastoreados por Dios así es aquellos que han aceptado a Jesucristo han tomado la decisión de que Jesucristo sea su pastor en otras palabras ya no es tu decisión ya no es lo que tú piensas ya no es a donde tú quieres ir lo que tú quieres hacer sino más bien ahora tu vida está en las manos del verdadero pastor del pastor por excelencia pero es la decisión que tú tomaste es la decisión que yo tomé si no si yo no hubiera tomado esa decisión hace unos 23 años atrás quizás no estuviera predicando en esta mañana estuviera haciendo otras cosas pero usted y yo tomamos la decisión así como David tú Jehová quiero que seas mi pastor entonces y nosotros como somos diferentes hay un problema ahí muy grande hay un detalle que nosotros tenemos que ver como no somos animales ¿sí? como no somos ganado si no somos personas pensantes y ahí entonces el problema el detalle que todo cristiano que trata de ser oveja del pastor enfrenta cada día realmente entonces la pregunta es Dios es mi pastor desde que tú aceptaste a Cristo como tu salvador desde que le entregaste tu vida ¿sientes realmente que Dios te está guiando? ¿estás permitiendo o has permitido realmente que Dios sea tu guía a cada momento cada día? ¿estoy dejando ser pastoreado o guiado por Dios? ¿o simplemente llamo a Dios como pastor o como Dios en forma de título pero no algo que estoy experimentando? son preguntas que usted y yo tenemos que pensar que tenemos que reflexionar en esta mañana ¿realmente mis pensamientos están siendo guiados por Dios ordenados por Dios? ¿realmente mis decisiones están alineados a la voluntad de Dios? ¿realmente mi forma de hablar mi carácter mi ser mi actuar está acorde a como quiere el pastor que es Dios? y eso también amada familia se relaciona de alguna manera o igual ocurre en términos de ministerio ¿cuántos de ustedes de los que me están viendo y los que no me están viendo me llaman pastor? ¿verdad? ya ni siquiera algunos no saben ni mi nombre solo el título el llamamiento o el ministerio que yo tengo cuando algunos me ven por ahí ¿cómo está pastor? ni siquiera dicen mi nombre yo tengo nombre pero en el ministerio muchas personas siempre están llamando a esa persona por el título pero yo me hago la pregunta también como pastor de la iglesia El Camino de la iglesia Vida Nueva y otras algunas personas que consideran que yo soy su pastor directa o indirectamente entonces amados hermanos amadas ovejas amada iglesia realmente estás siguiendo la visión que Dios ha puesto en ese pastor realmente estás siguiendo estás obedeciendo lo que ese pastor predica la persona que usted le llama pastor cuando lo ves cuando te encuentras con él o cuando llamas por teléfono me dices pastor pero realmente estás siguiendo los lineamientos que yo dejo y hablo en cada transmisión o estás haciendo las cosas a tu manera entonces te pregunto ¿eres mi oveja? ¿realmente estás haciendo lo que la iglesia está haciendo? ¿realmente estás también dentro del movimiento que está ocurriendo dentro de las iglesias donde estamos trabajando ¿eres parte o eres alguien aislado un espectador alguien que no está participando y me llamas pastor ¿realmente soy tu pastor? ¿realmente obedeces lo que predico? ¿realmente obedeces los retos que nosotros enfrentamos como iglesia en el cumplimiento de la de la gran comisión? hazte esa pregunta o solo me llamas por título nada más o por respeto pastor usted lo sabe eso por un lado pero hay algo más grande que eso si nosotros estamos teniendo ese problema con los pastores terrenales por decirlo así que están dirigiendo ministerios cuanto más con el pastor de pastores que nosotros no lo vemos físicamente le llamas Dios le llamas Salvador pero no le obedeces quizás quizás llevas tu propio rumbo llevas tu propio camino pero piensas que él es tu pastor dices que él es tu pastor pero en relación a la obediencia cuidado que estés lejos realmente hemos dado toda la apertura de nuestras vidas para que Dios realmente sea sea nuestro pastor estás permitiendo realmente que Dios gobierne tu mente tu corazón tu vida tus pensamientos decisiones futuro estudio familia finanzas ministerio todo absolutamente o estás guardando algo para ti Jehová es mi pastor dice David porque él sabe lo que está diciendo usted puede decir esto también en esta mañana Jehová es mi pastor o al escuchar este mensaje estás pensando y estás reflexionando realmente Jehová es mi pastor o realmente Udilo es mi pastor o Mari es mi pastor o Leno es mi pastor o Flor Delis es mi pastor o Ana es mi pastor yo no sé quién sea tu pastor realmente esa persona es tu pastor en tercer lugar dice Jehová es mi pastor nada me falta o nada me faltará estoy experimentando plenitud en Cristo como mi pastor para poder llegar a decir nada me falta estoy experimentando en realidad lo que Cristo significa ser mi pastor porque dice David que cuando Dios es su pastor nada le falta dice pero no pensemos solamente en términos de materialismo sino en todo sentido de la palabra usted también en esta mañana usted y yo podemos decir Jehová es mi pastor no me falta nada si a ti te está faltando algo entonces que pasó si tú sientes que eres una persona incompleta incapaz insuficiente y a la vez está diciendo Jehová es mi pastor nada me faltará que está pasando ahí acaso Cristo en tu vida que está gobernando tu vida él es suficiente para ti al lado de tu maestro de tu pastor que es Dios eres una persona completa al lado de él estás experimentando plenitud de vida él llena todas tus escucha bien esta palabra él llena todas tus necesidades realmente o estoy a cada momento buscando algo más que él para satisfacer mis necesidades para mí Dios no es suficiente y debo de recurrir a otras cosas porque como que Dios tiene límite para mi vida Jehová es tu pastor y nada te falta o cuando no encuentro solución a mi vida recurro a otras cosas tomo mis propias decisiones hay momentos en que estamos amados hermanos de alguna manera pasando por situaciones difíciles y vemos que Dios no es suficiente para mí hay momentos en que tu pastor no está contigo hablando de Dios o Dios de alguna manera es perfecto para ti hayas en él esa perfección ese modelo de vida hayas en él esa paz esa alegría esa plenitud ese descanso encontraste en él de verdad esa plenitud esa totalidad de lo que significa la vida en abundancia o estás recurriendo todavía a otras cosas si es así como nosotros podemos llegar a esa conclusión como dijo David Jehová es mi pastor nada me faltará si tú en esta mañana estás escuchando este mensaje y no has entregado tu vida recurres a muchas otras cosas cuando te encuentras en aprietos en momentos difíciles yo te invito también a que llegues a decir como David Jehová es mi pastor Dios es mi guía y a mí no me va a faltar nada porque él es completo para mí hijo de Dios hija de Dios que me escuchas en esta mañana que en esta analogía somos ovejas de pastores realmente estamos siendo guiados por él a plenitud o estamos tomando nuestras propias decisiones realmente en esta mañana podemos decir él es mi pastor y no me falta nada en él tengo paz en él tengo tranquilidad en él tengo salvación en él tengo suficiente todo el amor la belleza de la vida en él tengo esperanza y no necesito de nadie ni de nada más lo puedes decir en esta mañana quieres experimentar esa verdadera paz ese verdadero amor o plenitud de vida usted también necesita que Cristo sea tu guía que Dios sea tu pastor y vas a experimentar que nada te va a faltar te va a faltar